¿Qué es la violencia y la criminalidad? 1.522 estudiantes que perdieron la vida, de los cuales la mayor propensión están en las edades de 17, 18, 19 hasta 24 años. Educación media es donde mayor violencia se presenta contra ellos. Se observan bastantes casos de universitarios asesinados. Cuando el observatorio hace desagregación de estos datos, se evidencia también que son 121 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que perdieron la vida. Si se sumen las otras universidades que también tuvieron pérdidas considerables, son 226 estudiantes. ¿Cuáles serían las causales? ¿Hay una falta de estrategia de seguridad para esto? Cuando un Estado se dedica a desarrollar acciones meramente de control, de disuasión del delito para tratar de frenar, y es importante hacerlo, pero deja muy de lado el hecho de prevenir la violencia. Y prevenir no es andar corriendo en las calles para ver que sí estamos, sino más bien desarrollar estrategias para enseñarle a la ciudadanía cómo resolver conflictos, que es a través del diálogo y la comunicación, obviamente, que son estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Las labores de prevención de violencia, dotar de las capacidades de los niños para decir no a la violencia, está poco estudiado. Obviamente ahí tiene mucho trabajo el Ministerio de Educación que no ha enseñado a sus profesores, que les enseñen a sus alumnos a prevenir la violencia y enseñarles a no ser violentos. Y sabemos que es en el hogar donde debe enseñarse, pero tampoco se les ha enseñado en la casa, en el hogar, la familia, cuando establece esas relaciones sentimentales y tienen sus propias familias, hijos e hijas, no se les está enseñando de los roles, los estereotipos, la cultura de la no violencia, cómo establecer la convivencia. Eso es lo que ha faltado, que en suma se llama seguridad ciudadana o prevención de violencia, y además de cuidar los espacios públicos, que es la prevención situacional. ¿La cifra de homicidios ha aumentado en comparación a años anteriores? Los datos que tiene el Observatorio de la Violencia en los primeros cuatro meses, evidencia cuatro meses que ha habido una disminución de 13.5% en los homicidios.